Los estándares para ser idol K-Pop son ciertamente inalcanzables, pero no, no porque no haya personas bellas y talentosas, sino más bien por toda la exigencia que hay en el medio. Es decir que para quienes critican nunca será suficiente hagas lo que hagas o veas como te veas. Y en el caso de los siguientes idols fueron criticados injustamente debido a su peso. Y créanme que en la mayoría de estos casos son simplemente exageraciones. Y bueno, sin más que decir, comencemos. Número 1. Ciel. Por allá de el 2018, Ciel había tenido un largo descanso debido a su falta de actividades ya que su empresa no le daba su regreso en solitario. Misma inactividad que hizo que en el 2019 saliera definitivamente de YG Entertainment. Y así fue como sus apariciones en esa época y también tiempo después dieron mucho de qué hablar. Y la gente no dejaba de dar comentarios hirientes y también especular sobre su peso. Y hasta comenzaron a decir que esta subida de peso se debía al gran estrés que estaba enfrentando. Y aunque habían comentarios de apoyo de fanáticos y no fanáticos que empatizaban con ella, pero aún así estos comentarios negativos no paraban. Pero bueno, si él no se dejó vencer por estos comentarios y siguió haciendo sus actividades como siempre. Y mostrando la misma confianza que siempre había tenido en el escenario. Y más recientemente se ha visto que ha regresado a su peso habitual. Número 2. Jenny de Blackpink. Y en esta ocasión, las críticas llegaron debido a un artículo engañoso. Pues a principios del año, el News North Korea publicó una noticia difamatoria. Con la cual, a base de engaños, quería causar una polémica y llamar la atención de los internautas. Y pues en este artículo se aseguraba que el peso de Jenny había subido. Y hasta llegaba a asegurar que los internautas estaban preocupados por esto. Y como imagen principal de este artículo, estaba una imagen de Jenny en la cual ella mostraba sus mejillas. Y en esta imagen se apoyaba el artículo para asegurar falsamente que Jenny había aumentado de peso. Y bueno, de inmediato, tanto internautas como fanáticos salieron a defenderla. Diciendo que Jenny estaba igual que siempre y que adoraban sus hermosas mejillas. Número 3. Jeon-Jeon de Twice. Desde hace algunos meses, esta hermosa mujer ha estado recibiendo varios comentarios negativos debido a su peso. Pero estos malos comentarios fueron aún mayores cuando en marzo las chicas hicieron un concierto en línea para Japón. Y en este concierto, Jeon-Jeon quiso estar presente a pesar de no poder hacer la coreografía ya que todavía no estaba recuperada. Esto debido a problemas de salud. Pero bueno, más recientemente en las promociones de Twice, la gente no ha dejado de dejar comentarios hirientes contra ella. Esto a pesar de que esté dando su mejor esfuerzo. Esto aunque su estado de salud no haya mejorado completamente. Número 4. Sehun de Exo. En febrero de este año, Sehun hizo una aparición junto a otros miembros de Exo. Y al verlo, varios se sorprendieron al ver cómo había cambiado su peso. Y claro, las personas se comenzaron a preguntar qué había pasado con Sehun. Y la explicación vino de la página más grande de fans de Sehun. En la cual aclararon que esto se debía a que se estaba preparando para un nuevo papel en una película. Pero en cuanto a los internautas, ellos no dejaban de decir que este chico estaba irreconocible. Y claro, los comentarios hirientes no faltaron. Pero bueno, actualmente Sehun ha recuperado su peso habitual. Aunque claro, tenga el peso que tenga, nosotros lo seguiríamos queriendo. Número 5. Chun-Lo de NCT. En una ocasión, cuando Chun-Lo se encontraba en medio de un programa de radio, una oyente se vio en la necesidad de llamar solo para decirle que creía que Chun-Lo había engordado. Y claro, él un poco sorprendido por esta crítica reveló que ya solo comía dos veces al día. Pero que en vista de esto, reduciría sus comidas a solo una vez al día. Y claro, esto indignó mucho a los fanáticos, pues nadie creía que él necesitara bajar de peso. Y comer solo una vez al día podría crearle problemas de salud. Número 6. Suga de BTS. En algunas ocasiones, Suga ha sido acusado de subir de peso por periodistas, internautas y hasta por su propio fandom. Y la primera vez que se lo criticó por su peso fue durante el concierto de Lutifamily. Concierto en el cual, gracias a unas fotos mal tomadas, se comenzó a especular que Suga había aumentado de peso. Pero lo único que había aumentado son sus hermosos cachetes y en realidad seguía tan delgado como siempre. Otra ocasión sería cuando tuvo que someterse a su cirugía de hombro. Y para su recuperación tenía que alimentarse muy bien. Y claro, otra vez sus adorables mejillas se volvieron a llenar. Y esto hizo que de nuevo se lo llegue a criticar por haber subido de peso. Pero esta vez, varias de esas críticas vendrían del propio fandom. Y aunque sus mejillas se están desvaneciendo otra vez debido al ejercicio que ha estado haciendo, los ARMYs de verdad siempre lo amaron. Número 7. Hyuna. Hyuna siempre ha sido alabada por tener un increíble cuerpo. Pero en una ocasión fue acusada de haber subido de peso. Y hasta de haberse sometido a algún procedimiento estético. Esto luego de que en una entrevista realizada en enero del 2016, sus mejillas se vieran un poco abultadas. Lo que de inmediato les hizo pensar a los espectadores que o había subido de peso o se había hecho algo. Y bueno, los comentarios no habrían podido ser más crueles. Varios de ellos criticando su peso o asegurando que se había hecho un proceso estético. Pero claro, luego ella demostraría que estos rumores eran totalmente falsos. Y ahora que viste esto, quiero que me digas cuál de estos casos te pareció el más injusto. Como siempre, déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y hasta aquí el video. Pero antes, los saludos de este día son para... La mejor giminista Romero Martínez Nubia Abigail Jess Marlene Army Edson Amasifu Michelle Matute Hilary Raimundo Lo que va a hacer Gracias por ver el video. Mirar Gracias por ver el video.